...ha demostrado su seguridad, reconoce la existencia de otros productos similares cuyo uso, sin el aval de un médico, representa un riesgo inminente para la salud de las personas. Y seguimos con buenas noticias, las ventas del comercio anotaron su quinto mes consecutivo al alta y la confianza de los consumidores llegó a su nivel más alto en 20 meses. Incluso ya muchos auguran una Navidad con cifras récord, a desviar con las cuentas, felices. Desde comienzos del año pasado, mucho antes que asomara la crisis, no teníamos actual nivel de confianza en nuestra economía. ¿Qué pasión de estas grabaciones? ...ha confirmada por un estudio de la Chile. En los próximos 12 meses, las personas, los hogares, están esperando que sus ingresos van a aumentar, que su situación de empleo va a mejorar. Chilenos que dirimean y compran y el comercio celebre al sector, marcó su quinto mes consecutivo de ventas positivas, destacando sobre todo el último trimestre.